Lost Media, o también conocido como Material Perdido, es un contenido de serie o película que se ha visto una sola vez y luego desaparece de forma misteriosa, ya sea que se pierde con el paso de los años. Este tema se ha vuelto muy popular en internet en los últimos tiempos. Normalmente estos supuestos casos de material perdido son expuestos por testimonios de la gente. Algunos dicen haberlo visto en su tiempo. En otros casos se encuentran pruebas, pero comúnmente este tipo de contenido nunca llega a salir a la luz. En este video veremos algunos casos de Lost Media que hay por la comunidad de internet, y por eso se ha creado este iceberg. Link en la descripción del video. Cabe aclarar que este iceberg lo he creado yo mismo, basándome tanto en materiales perdidos que hay en la red, como en testimonios de los usuarios que dicen haberlo visto. Si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme para que siga en estos temas, puedes dejar tu pulgar arriba y suscribirte. Puedes visitar mi página de Facebook, donde estaré publicando más vídeos para el canal. ¿Qué tal si empezamos? Nivel 1 15.000 dibujos 15.000 dibujos es una película animada chilena de 1942. Es la primera película animada en la historia de Chile, como de las primeras realizadas en Latinoamérica. El nombre hace referencia a la cantidad de dibujos que se emplearon para animarla. Es considerado también como el precursor del famoso personaje condorito que aparecería siete años después de su estreno. Nos cuenta las aventuras de Copuchita, un cóndor antropomórfico. Esta película fue creada con técnicas rudimentarias de animación y fue realizada en Santiago. Lo único que se puede encontrar de esta película son algunos fragmentos. También se lograron rescatar afiches con el anuncio de esta película. Piloto original de Drake y Josh En 2002 se presentó a Nickelodeon un piloto de la serie. Dicho piloto es parecido al primer episodio de la serie con algunas diferencias, la más notoria es que el padre de Josh, Walter Nichols, es interpretado por el actor Stephen First en vez de Jonathan Goldstein. La razón de su reemplazo. Se debió principalmente a que no estaba disponible para episodios futuros. Este video fue publicado en 2013 por Dan Schneider, conocido director de Nickelodeon, quien lo compartió junto a unas capturas de pantalla en su cuenta de Twitter. Sin embargo fue subido nuevamente y continúa disponible, aunque no en su totalidad. De este capítulo solo se tiene unos minutos disponibles en youtube. A.A. Real Monsters episodio piloto. A.A. Real Monsters son monstruos de verdad. Fue una serie animada que se emitió en Nickelodeon desde octubre de 1994 hasta diciembre de 1997. En algún momento antes del estreno del programa, la productora, Clash Kixupo, hizo un lanzamiento piloto para la serie. Solo había un par de capturas de baja calidad disponibles para este piloto, hasta que en youtube se subió una promo de 1994 que contenía pequeños clips del piloto. Episodio piloto de SuperWay. SuperWay es una serie preescolar animada en CG y producida por PBS, más exactamente por su filial de series infantiles, PBS Kids. Originalmente la serie sería en stop motion y saldría al aire por Nick Jr. Por lo que se creó un piloto que sería rechazado, y luego olvidado. Se terminaría perdiendo por más de dos décadas, hasta que se encontró solo una parte. El 19 de febrero de 2021, se encontrarían el audio de la intro y un supuesto episodio. Aparte de los audios nada ha salido a la luz. Y es una lástima, porque el show se veía radicalmente diferente a la versión final. Escenas eliminadas de Bob Esponja. A principios de la década de 2000, cuando Bob Esponja comenzaba a volverse más popular, hubo algunos episodios que tenían una determinada escena que se vio en la transmisión original o en algunas reposiciones, pero luego se eliminó del episodio por razones desconocidas. En el episodio, se busca ayuda. En las primeras transmisiones, este episodio usaba un intro radicalmente diferente que todos conocemos. En el episodio Isla Cárate, se eliminó una dedicatoria en la cual nos muestra una imagen bastante realista a lo que estábamos acostumbrados. Otro episodio donde se tiene una imagen fue el episodio Noche de Brujas, en el cual, Bob Esponja se intenta disfrazar de un fantasma. Existe una imagen no usada del capítulo. Una de las supuestas escenas que han sido eliminadas de Bob Esponja es la del episodio Un Buen Vecino, donde vemos como Bob Esponja se transforma en caracol con plasma de caracol. Bien, muchos se especuló de una escena eliminada donde Calamardo se transforma en caracol. Muchos dicen que la escena se borró porque es muy perturbadora y bizarra. La prueba es, que la transición del capítulo no es la típica cortinilla de burbujas. Sino una transición extraña no vista en ningún capítulo. Como si lo hubieran editado a último momento. Existen más escenas eliminadas. En la Lost Media Wiki que lo dejaré en la descripción. Crash Nebula. El 2 de julio de 2004, se estrenó el episodio de la temporada 5 de Los Padrinos Mágicos titulado Crash Nebula. Originalmente, este iba a ser un episodio piloto para un spin-off centrado en Crash Nebula, un superhéroe ficticio en Los Padrinos Mágicos. El piloto fue tan exitoso que alrededor de 2005, 2006, Arman y Paramount Pictures estaban considerando hacer una película que acompañara a la serie. Sin embargo, por razones desconocidas, la serie y la película fueron canceladas. Se pensó que la película se canceló debido a que tenía varias similitudes con la película de Disney de 2005, Skyhawk, pero esto no está confirmado. Dado que Hardman dejó ni que lo deón a principios de 2018, la serie y la película no tienen ninguna posibilidad de ver la luz del día y, aparte del piloto, nada se ha materializado. Mickey Mouse en Vietnam. En 1968, se produjo una película animada corta y muda titulada Short Subject, más comúnmente conocido como Mickey Mouse en Vietnam. Lo que se encontraron fueron los dibujos de la animación y la música. Así que hay muchos vídeos de Youtube donde intentan hacer una restauración de esta película perdida. En abril de 2013, el cortometraje apareció de forma espontánea en Youtube gracias al usuario Abad Higgins, quien aclamó haber encontrado una copia de esta supuesta película en un balde de películas descartadas de Disney. Después tuvieron que pasar 5 años para que otro usuario encontrase un VHS con la banda sonora, y unos fragmentos adicionales en las que se mostraba el título y los créditos. Nivel 2. Carrete de Viernes Negro. Toy Story. Son unas series de guión gráfico de la película de Toy Story. Lo único que se muestra en su totalidad fue una versión alternativa de cómo Buzz fue derribado por la ventana. Aunque el documental de Carrete de Viernes Negro mostró otros dos fragmentos que muestran a Slinky tratando de subirse a la cama, así como lo que era. Presumiblemente una versión alternativa de la escena del cumpleaños. El Carrete es conocido por sus aspectos extraños. En el que los personajes fueron retratados mucho más amenazantes que sus versiones finales. Más notablemente Woody. Adiós Inocencia. Este es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Así es. No creo que haga falta hablar de esta novela mexicana porque todos en algún momento habrán escuchado de ella. Un clásico. El 10 de agosto de 2012, durante los créditos del episodio La Edad de Mercer, se mostró un adelanto del siguiente episodio, el canal de Televisa decidió no transmitirlo. A pesar de que Televisa asumió la responsabilidad, existen rumores de que el episodio pudo haber sido transmitido entre 2013 y 2014. Imaginémoslo. Banana Splits Live Action. El show de los Banana Splits serie de televisión. Era un programa de entretenimiento infantil creado por la productora Hanna Barbera. Transmitido desde el 7 de septiembre de 1968 hasta el 19 de noviembre de 1969. Aunque los episodios originales son extremadamente raros, se cree que se encuentran en los archivos de la Warner Bros. Los episodios fueron rescatados en el año de 2021. Los episodios fueron tomados de cintas de estudio, lo que resultó en su baja calidad. Bye Bye Vivers. Es un capítulo de los castores cascarrabias. Llamado Adiós Adiós Castores. Esto es un capítulo muy hablado por la comunidad de Lost Media. Este capítulo tiene dos segmentos. El otro se llama Los Castores Guardabosques. Se produjeron en algún momento de 2001 y estaban destinados a ser el final del programa, que se emitió en noviembre del mismo año. La trama de Adiós Adiós Castores involucra a que reciben un correo que los alerta sobre el hecho de que su programa ha sido cancelado, y Norbert luego tiene que darle la noticia a Dade que ambos son, de hecho, personajes de dibujos animados. Nickelodeon no estuvo de acuerdo con el episodio, principalmente debido al hecho de que rompió una regla que establecía que ningún episodio final de un programa puede aludir al hecho de que el programa está terminando. Como tal, ninguno de los segmentos del episodio se transmitió nunca, aunque hay rumores de que se emitió en Australia y Europa en algún momento. Si bien los rumores continúan rodeando el episodio desde muchos años, esto no es el fin de la historia. La artista del guión gráfico de Nickelodeon, Maureen Mascarina, ha filtrado 12 páginas del storyboard. Si bien no parece ser la gran cosa, de aquí podemos sacar un pequeño contexto de lo que pudo haber sido este episodio. Kingdom of Dasan Kingdom of Dasan fue una película que se estrenaría en diciembre de 2000. El concepto fue reelaborado para producir la película, Las locuras del emperador. La película tuvo varios retrasos y a los ejecutivos no les gustaba. Finalmente, se decidió desechar la trama y reelaborar la película en lo que finalmente fue Las locuras del emperador. Se sabe que la película estaba animada y completa en un 20%, pero solo se han filtrado escenas de pocos segundos a través del documental Daesu e Advox. Empress Chung Es una película animada estrenada en 2005, producida en Corea del Norte y Corea del Sur como una forma de colaboración entre naciones. Desde su estreno, la película desapareció y nunca se produjo ningún lanzamiento en DVD o Blu-ray. Actualmente, lo único relacionado con la película que está en internet son trailers, una animación de prueba y sonido, su sitio web, entrevistas al director, algunas capturas de pantalla y una colección de libros infantiles. También ha habido evidencia que esta película ha sido lanzada en DVD solo en Corea del Norte, a pesar de no haber sido comercializado a nivel internacional. Crackmaster Cracks. También conocido como Crackmaster fue un corto animado de Plaza Sésamo que se emitió por primera vez el 31 de diciembre de 1975. El corto de un minuto y medio cuenta la historia de una niña que se hace amiga de criaturas imaginarias como un camello, una gallina y un mono, formadas por grietas en la pared de su habitación, antes de encontrarse con Crackmaster, un rostro grande y distorsionado que procede a gritarle al grupo, momentos antes de derrumbarse al suelo. El fundador de Lost Media Wiki en inglés, recibió una copia del corto proveniente de una fuente anónima el 24 de diciembre de 2013. Se subió a YouTube poco después, aunque se desconoce la fuente de donde se obtuvo esta grabación. Fox Fight Versión original Hace algún tiempo quería hablarles de esta película, Fox Fight. Es considerado como la peor película de todos los tiempos, pero tiene un lore bastante increíble. Originalmente fue materializado en 1997 como una competencia de Toy Story, que en su tiempo fue todo un éxito. Fox Fight Nombre relacionado con el merchandising, ya que esta película usaba distintos grupos de marca estadounidenses para sus personajes. Se emitió una inversión de 25 millones de dólares. Los productores esperaban que las ventas y los préstamos extranjeros proporcionaran la parte restante del presupuesto. El total estimado de la inversión fue de 50 millones de dólares. Con todo ese dinero, el desarrollo de la película comenzó en 2002. El trabajo y doblaje se llevó a cabo en el estudio de Threshold en Santa Mónica, California. Casanoff informó que los discos duros que contenían la película habían sido robados. Esto se demostró falso, ya que en realidad fueron borrados. Como la mayor parte del presupuesto ya se gastó en licencias de productos, mascotas, actores y producción, se le dio una nueva versión de Live Action y se produjo con un presupuesto muy restringido, utilizando un software insuficiente. Con un uso exagerado de squash y estiramiento para parecerse a los cortos de los Lone iTunes, Casanoff cambió a un estilo más centrado a la captura de movimiento. Se hicieron intentos para lanzar Fox Fight, para 2005. Con una producción bastante apresurada, la película a fin de cuenta se estrenó el 15 de junio de 2012, pero tuvo una recepción negativa inmediata. No solo los diseños eran horribles, la captura de movimiento era mala. Diseños de personajes incómodos, que hacían ver a Aramidos y Ayayay el avioncito como obras de arte. Simplemente hay escenas tan infames que en poco tiempo se ganó el reconocimiento como la peor película jamás creada. Pero te preguntarás, ¿realmente existió una versión de la película antes de la pérdida? ¿O es que acaso todo esto es una excusa del productor? Es aquí donde se arma muchas dudas. Para la sorpresa o el desconcierto de algunos, el trailer original de la película del año 2002 existe. Año donde supuestamente saldría la película. Se dice que estaba completa en un 60%. El trailer original, algo de arte conceptual han sido las únicas piezas de la película original que se han filtrado. A pesar de haberse ganado esa reputación. Es más interesante saber la historia de la película que ver el producto final. Nivel 3 Carnival of Light, The Beatles Carnival of Light es una canción experimental hecha por la famosa banda británica The Beatles, durante las grabaciones de Penny Lane. La banda grabó esta canción a pedido para el festival The Million Bold Light and Sound Rave, que se iba a celebrar en el Teatro Roundhouse de Londres. La canción únicamente fue escuchada por los asistentes de estos dos grandes eventos, mientras que la grabación nunca ha sido sacada al público en general. Lo que se puede rescatar de los relatos, es que esta canción se trata de una melodía sin ritmo, pero en ocasiones hace el intento. La canción se compone, en su mayoría, de órganos, tambores, y varias guitarras y bajos distorsionados y saturados. Tal vez la parte más intimidante de toda la canción es cuando Paul McCartney y John Lennon empiezan a hablar cosas aleatorias y sin sentido. En 2008, Paul afirmó en una entrevista que todavía tiene una cinta con la canción y que estaba muy cerca de poder sacarla, y que solo necesitaba la aprobación de Lennon, y de Ringo Starr. Sin embargo, la canción no ha aparecido en ningún álbum de recopilaciones recientes de la banda. Banjo Kazooie. La serie animada. En algún momento de 2007, comenzó la producción de una serie animada de Banjo Kazooie. El programa se planeó para su lanzamiento en 2008 basado en Banjo Kazooie Nuts and Bolts, y aunque el arte conceptual era 2D, el programa posiblemente habría sido Segey. El estilo artístico de la serie iba a ser experimental, y hasta podía haber tenido un aspecto diferente al de los juegos. El proyecto nunca llegaría a realizarse. Si se hubiera hecho, lo más probable es que se hubiera emitido en 4 kits junto con Viva Piñata, que recibió una serie animada. Se descubrió a través del Twitter en 2015, pero nunca se creyó que se hiciera ninguna animación debido a las muchas revisiones e ideas que tuvo el programa propuesto. Eso condujo a su cancelación. Garfield. Día del juicio. Es una película animada cancelada del famoso personaje Garfield que iba a estrenarse a finales de los 80 o principios de los 90. Jim Davis, creador de la tira cómica, quería que este fuera el mejor especial de Garfield. El especial ya tenía escrito y realizado su storyboard, también se grabaron las actuaciones de voz, varias canciones y unos 15 minutos de animación aproximadamente que por ahora no se han filtrado a internet. Lo único que ha sido revelado al público fue un adelanto en el documental de Happy Bird Igarfield que se emitió en CBS en 1988. Big Book Man. Big Book Man fue una película animada estadounidense que se estrenaría entre 2006 y 2008. Es conocida por haber sido el primer y último papel de Marlon Brando en una película animada. La película se trataba sobre Joarkin, un empleado de una fábrica de dulces que es mordido por insectos, haciendo que éste adquiera superpoderes al estilo de Spider-Man, convirtiéndose en el superhéroe Big Book Man. La película en un inicio estaba planeada a estrenarse en 2006, pero por razones desconocidas se retrasó hasta 2007, y finalmente en 2008. Desde ese año, no se ha vuelto a saber algo de la película. Hasta ahora, el único material disponible de película son storyboards publicados por Howard Baker en un blog. También existe un pequeño reportaje sobre la misma. Chicken Little 2. Chicken Little 2 es una secuela cancelada de la película animada de Disney de 2005 Chicken Little. La primera mención conocida de la película se encuentra en el libro relacionado de Dorling Kindersley de 2005. En una entrevista contó Carter, quien contribuyó al desarrollo de la historia. Si bien Carter contó que la producción y las proyecciones iban bien hasta el punto de que el presupuesto podría haber aumentado, cree que se canceló porque los ejecutivos no confiaban en que funcionaría bien. En 2014, Doug Carter publicó dos storyboards del guión gráfico de la película en su blog. Dumbo 2. Dumbo 2 era una secuela planificada de la película animada de Disney de 1941. Dumbo. Estaba programado para ser lanzado en 2001, pero se retrasó y, finalmente, John Lasseter canceló la producción después de que, fuera nombrado director creativo de Walt Disney Studios a principios de 2006. Sin embargo, sobrevive un largometraje detrás de cámaras sobre la creación de la película. La Máscara 2. La Máscara fue un éxito en taquilla de 1994 y convirtió a Jim Carrey en una auténtica estrella. Hubo, por supuesto, planes para una secuela, La Máscara 2. Sin embargo, Jim Carrey dijo que no le gustaba mucho interpretar el mismo personaje dos veces ya que no era lo suficientemente desafiante para él. Y rechazó un salario de 10 millones de dólares por retomar el papel en esta hipotética película. Una secuela finalmente salió en 2005 como El Hijo de la Máscara. Que no involucró a Jim Carrey y fue criticada duramente. Lo único que se sabe de esta película es de una publicación de Nintendo Power. Como parte de una promoción. Da Humpty Dumpty Circus. Da Humpty Dumpty Circus es un cortometraje que originalmente se creía que había sido producido en 1898, pero investigaciones más recientes lo datan alrededor de 1908. El corto empieza con una multitud de niños que salen de la escuela para ir hacia el Humpty Dumpty Circus. Cuando llegan vemos cómo entran en la carpa y cómo al final de cada acto gritan y aplauden a los artistas. La película se encuentra totalmente perdida a excepción de algunas fotografías del corto, aunque lo más probable es que sean unas meras fotos del set de juguetes. Johnny Quasar. Esto hemos hablado en el iceberg de Nickelodeon pero voy a aumentar algo más. Las aventuras de Johnny Quasar fue una demotécnica que serviría como el precursor de Jimmy Neutron. Creado en 1995. Un corto de 40 segundos fue producido y posteriormente mostrado en la conferencia de SIGRAV del año 1995, ganando dos premios por mejor animación de personaje. A pesar de los reconocimientos que la demo recibió en su momento, era escasa la información que estaba disponible al público. A su vez, se filtraron algunas imágenes pertenecientes a la demo y arte conceptual se podían encontrar en sitios web y revistas dedicadas a la animación. Donde podemos ver versiones tempranas de Carl, Shin y Cindy, y un personaje eliminado de la versión final, que parece ser un jugador de baloncesto con una piel morena y alto. Incluso se filtró el diseño de los padres de Johnny Quasar, que son radicalmente diferentes a los que conocemos en la versión final. Jimmy Neutron pudo haber sido una serie diferente a la que nosotros conocemos. Nivel 4. Gotham Hike. Gotham Hike fue el concepto detrás de un programa de televisión animado sobre un Bruce Wayne adolescente que asiste a la escuela secundaria con sus futuros enemigos y aliados. A DC Comics le gustó lo suficiente como para ordenar una serie completa basada en el concepto. La trama se trataría de que Bruce Wayne asistiera a la escuela secundaria, con Barbara Gordon y toda su galería rogués. La serie fue cancelada por razones desconocidas. También es posible que los elementos del programa se reciclaron en una novela gráfica del mismo nombre escrita por Melissa de la Cruz e ilustrada por Thomas Pitilli lanzada por DC Comics en 2020, que trataba sobre Catwoman, Batman y Joker adolescentes escolares. Cat Time Carlos. Aventuras de nutrición con Capitán Carlos. Fue una serie de cortos educativos animados en Flash que se emitieron en Playhouse Disney. El programa recibía críticas negativas, ya que el consejo no era razonable y era poco probable que los niños no siguieran los cortos en absoluto es decir, evitar todo tipo de comida chatarra. Se han encontrado un puñado de episodios en inglés y español en YouTube y Vimeo. Aparte de eso, se pudieron encontrar pocas imágenes durante varios años, posiblemente debido al desconocimiento de los cortos. Aparentemente luego de que fueran subidos, los cortos desaparecieron de YouTube por derechos de autor. Solo quedaron algunos cortos flotando en internet. El piloto de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. El corto es una parodia de las películas educativas del pasado, comenzando con Billy saludando a Mandy, quien es muy diferente y mucho más alegrente que conocemos hoy. Billy se sorprende al darse cuenta de que Mandy tiene un vendaje en la cabeza. Este corto actualmente está en YouTube. Final original de la era de hielo. En el comentario en DVD de Chris Wedge, menciona el final original de la película. En este final original, Diego no regresa con Sid y Mandy, dejándolos solos para viajar al sur. Llegan a la playa donde han terminado todos los mamíferos, allí Sid se encuentra con Silvia. Sid se volvería más maduro y se comporta mucho más amable con ella, pidiendo ser su compañero. Estas escenas se vieron en las proyecciones de prueba de la película. La audiencia reaccionó de manera negativa, por lo que se cambió a que Diego regresara más tarde y revelando que tenía nueve vidas. Cada escena con Silvia fue alterada debido a que distrajeron de la trama principal y hacían que Sid se viera como un personaje demasiado desagradable. Si bien la mayoría de las escenas eliminadas se encuentran en el disco 2 del DVD, la escena final original no aparece y no se puede ver en ningún lado. Camera Gears Camera Gears es un creepypasta publicada en el tablón X de 4chan en 2009, aunque se cree que pudo haber sido escrita en 2008. Es notable por su aparición antes del éxito de las creepypastas en internet. Antecediendo a historias como Jeff the Killer o Slenderman. A pesar de esto, Camera Gears pasó desapercibido por lo que su relato original quedó perdido. Team Angels Hemos hablado en unos vídeos anteriores sobre la americanización de Sailor Moon a cargo de Toonmakers llamada Saban Moon. Bien, al parecer se planeaba hacer otro segundo intento de copiar el éxito de Sailor Moon con este proyecto de serie llamada Team Angels. Este es un clip de un par de minutos que presenta un programa llamado Team Angels. Hay un grupo de chicas que se transforman en superhéroes, pero eso es todo. Se hizo en 1998, años después de que Sailor Moon ya se emitiera. Se ve que usa a Sailor Moon como una influencia, pero también a los Power Rangers, y probablemente de un montón de otras series más. Por supuesto, el programa nunca se lanzó al público y se mantuvo oculto hasta que se reveló alrededor de 2018. Lo que existe de esta serie es este clip y ya está. Roy del Espacio Roy del Espacio es una película animada mexicana de 1983. De la casa productora Aguirre Valdez productores y distribuidores de películas Sociedad Anónima. Roy del Espacio finalmente se estrenó el 3 de marzo de 1983 en 12 cines de la Ciudad de México, una buena cantidad de salas para una película mexicana en ese momento. A pesar de ello, el resultado final fue de pésima calidad, Fernando Ruiz, dijo al respecto. Éramos cinco personas en el teatro. Pero después de un rato, yo era la única persona allí, y me vi obligado a quedarme porque trabajo como animador. La película nunca se transmitió por televisión ni se lanzó en video casero. Se confirmó que la cinta original de la película aún se encuentran almacenados en la Cineteca Nacional de México. On-On la película Es una película basada en el juego móvil Cadet Road que se anunció en 2015 y se estrenó a finales de 2016. No se ha dado más información sobre la película desde entonces. Supuestamente los creadores estarían trabajando con Blockade Entertainment para hacer esta película. Se desconoce si esta película se canceló o no, ya que el sitio web oficial de Blockade dice que On-On está en desarrollo. Esta película al parecer está totalmente abandonada. Nivel 5 2001. Una odisea en el espacio escena inédita. Este filme contó con varias escenas eliminadas. Algunas fueron recortadas por su director Stanley Kubrick luego de su estreno, mientras que otras fueron removidas luego de una exhibición temprana a ejecutivos de la Metro-Goldwyn-Mayer antes de su lanzamiento al público. Algunas escenas eliminadas fueron algunas tomas de Dawn of Man El Amanecer del Hombre. Una escena nueva fue insertada, que consiste en una toma de ángulo bajo mostrando al monolito. Varias tomas de Frank Paul etroptando en la centrifugadora del Discovery One. Una secuencia en que Dave Bowman busca un reemplazo para la antena dañada. Una escena en que Hal 9000 corta la comunicación entre el Discovery One y la cápsula Eva de Paul. Douglas Trumbull, quien se encargó de los efectos especiales de la película, aseguró que los 17 minutos eliminados de la película están perfectamente conservados, pero que Warner Bros. no planea utilizarlos en ediciones o lanzamientos posteriores. Slumfest 99. Como parte de la campaña publicitaria de Super Smash Bros. para la N64, Nintendo realizó un evento en vivo llamado Super Smash Bros. Slumfest 99 en el que botargas de algunos personajes lucharon en un ring. A pesar de su curiosa presentación este no volvió a aparecer en internet y sus menciones son escasas. Esta es una descripción del narrador de cómo se desarrolló el evento, publicada el mismo día. Mario y Donkey comenzaban la pelea. Donkey Kong, siendo mucho más grande que nuestro plomero favorito, rápidamente eliminó a Mario. Yoshi entró y se vengó del gorila. Pikachu entraría por el mono solo para ser derribado por la cola letal de Yoshi. Entonces, antes de que nadie se diera cuenta, Mario se volvió loco eliminando a Donkey Kong, Pikachu y a su propio compañero de equipo Yoshi. En última instancia, el encuentro terminaría en un choque que noqueó a todos y resultó en un empate. Todos son ganadores. Si bien muchas personas hicieron muchos esfuerzos para encontrar la transmisión en vivo, como contactar a las personas posiblemente involucradas. Aunque no se encontró la transmisión, se encontraron varias fotos tomadas en el evento en los sitios web de interés, que es lo único que se puede rescatar de este evento. Yayabevis 1 Yayabevis 1 sería el nombre de un misterioso videojuego mencionado en un catálogo de compra por correo de 1989 en la revista Video Games and Computer Entertainment. Hasta el momento se desconoce si el videojuego existe. Y de ser el caso, ninguna copia ha salido la luz. La teoría más aceptada es que el nombre es una posible mala traducción del videojuego. Rai Rai Kion Shizu Baby Kion Shijin no Amida Daibouken, lanzado únicamente en Japón. Esto se basa en que Rai Rai pudo haber sido interpretado como Yayaya, mientras que la palabra Baby pudo haber sido erróneamente transcrita como Bevis. Se cree entonces que el misterioso videojuego es solo una mala traducción. Drácula 1931 Cuando se reeditó Drácula en 1936, Damotion Picture Code, que se encargaba de hacer recortes a las películas, recortaron varias escenas, hasta que llegó, a eliminar el epílogo de esta película. El epílogo nunca se restauró para futuras versiones. Algunas imágenes fijas y un breve clip del epílogo aparecen en el documental de 1999 Road to Drácula. Escena eliminada de Todos los perros van al cielo Todos los perros van al cielo es una película animada de 1989 dirigida y producida por Don Bluth. Si bien a la película no le fue tan bien, debido a que se estrenó el mismo día que la sirenita. Además de que en parte fue mal recibida. Le fue muy bien en algunos lugares, la cual, inspiró varias secuelas y se considera un clásico. Dos escenas conocidas que se cortaron incluyen al personaje principal, Charlie, que tiene un accidente y una secuencia más larga de la pesadilla de Charlie. Y hay una buena razón para ello, ya que las secuencias en cuestión fueron eliminadas por los productores. Lo bueno es que la escena ha sido publicada en internet. Si que es rara. Nivel 6 Esponje Boyahoy Esponje Boyahoy es el nombre conceptual de Bob Esponja. En español, Chico Esponja Ahoy. Esta idea finalmente se descartó y se reemplazó con Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Debido a que existía un producto de limpieza específicamente, un trapeador del mismo nombre. Para evitar problemas con los derechos de autor se cambió. Se especuló que había una versión del episodio Se Busca Ayuda, con el antiguo nombre de Esponje Boy. Chico Esponja. Con una secuencia de introducción diferente. El supuesto piloto se realizó el 16 de noviembre de 1997. Existe una supuesta intro subido al canal de Lost Media Central. Muchos dicen que es un montaje. Pero lo que si existió de verdad son los artes conceptuales de Bob Esponja. Y un guión gráfico cuando era conocido como Esponje Boyahoy. El gordo Alberto y la pandilla Cosby episodio Bosted. El gordo Alberto y la pandilla Cosby fue una serie animada producida por Filmation y escrita por Bill Cosby. Los episodios consistían en personajes que se metían en problemas y al final aprendían una lección. En el episodio Bosted los personajes visitan una prisión y aprenden sobre las dificultades de ser un recluso. La transmisión original del episodio contenía malas palabras, pero en las transmisiones posteriores fueron cortadas. En este episodio los niños quedan encerrados. Es uno de esos episodios donde intentan enseñarte algo, pero al final terminan cortándolos por su contenido. Desde entonces, no han aparecido en línea grabaciones ni clips de la emisión original ni los lanzamientos de DVD. Neut. Neut es una película animada cancelada de Pixar escrita por Gary Rydstrom y Leslie Cavendish. Según un comunicado de prensa de Disney la trama sería la siguiente. ¿Qué sucede cuando los últimos machos y hembras de los tritones de patas azules que quedan en el planeta se ven obligados a unirse por la ciencia para salvar a la especie y no se soportan? Ese es el problema al que se enfrenta Neut y Broke, héroes del tritón. Neut y Broke se embarcan en una aventura y descubren que encontrar pareja nunca sale según lo planeado. Incluso cuando solo tienes una opción, resulta que el amor no es una ciencia. En el anuncio de abril de 2010, Pixar no proporcionó una fecha de lanzamiento actualizada para Neut. A pesar de que varias imágenes conceptuales se han filtrado de la película y la banda sonora se filtraron a internet. Nunca se ha lanzado al público ninguna grabación de la película y se desconoce cuánto progreso lograron los animadores de la película antes de su cancelación. Batman vs Drácula. Batman vs Drácula es una película de comedia y parodia filipina. La película se trata sobre el Dr. Zorba quien se cansa de siempre ser derrotado por Batman. Entonces revive al conde Drácula, mejorando sus habilidades y haciéndolo más resistente. Antes de 2014, no se tenía mucha información de la película en internet. Actualmente, se tiene un blog sobre el cine filipino llamado Película ATVP, y otro de un sujeto que intentó buscar la película. Solo se tienen imágenes. The Superman 1933. La mayoría de los fanáticos de Superman saben que su debut oficial fue en junio de 1938 en el Action Comics número 1. Lo que no sabe la mayoría de gente, es que hubieron apariciones de Superman predecesiendo a la versión de Action Comics. Una era una representación del personaje como villano en una historia corta llamada, El reinado de Superman, publicada en enero de 1933. Todo lo que sobrevive de este cómic es la portada, donde se ve a Superman con un diseño completamente diferente. Poco se sabe sobre su trama, o cómo podrían haber sido otros diseños de personajes. Siegel y Schuster creadores del cómic. Describieron más tarde, de lo poco que recordaban, que este primer Superman era un luchador contra el crimen no alienígena, se asomaba en los tejados y vestía una capa parecida a un murciélago, lo que irónicamente lo hacía más parecido a Batman. Los coleccionistas e historiadores de Superman se han puesto en contacto con varias fuentes de las que pueden tener una copia. Sin embargo lo más probable es que esta obra se haya perdido con el paso del tiempo. Los Notos. Los Notos fue un programa infantil de origen peruano que se habría transmitido a principios de los 2000s por el canal para Americana Televisión de Perú, Canal 5. Este programa podría pasar desapercibido como uno más del montón, ya que transmitía series siendo el caso más claro South Park, que publicitaban como una serie para niños. Pueden decir cualquier cosa de Perú, pero Perú si que tiene las cosas para transmitir South Park como un programa apto para niños de Evangelion. El formato era similar a otros programas infantiles de la época, donde se presentaba a un grupo de personas vestidas en botargas, según algunos, similares a las del programa británico Dwayne's, y que aparecían para presentar los shows animados que transmitirían, así como en segmentos entre los comerciales y al final de los shows. Según un foro, South Park tenía un doblaje infantil que incluso cambiaba los nombres de los personajes. El programa fue cancelado de forma repentina en 2001. Duró tan poco al aire que se sabe que Evangelion no terminó de pasar todos sus episodios y los restantes fueron transmitidos los domingos en Canal 5. Muchos confirman que el programa pudo haber sido cancelado por la similitud a los Dwayne's y los derechos de autor. Gumball, el amargado. Es el 36º episodio de la temporada 3 del Increíble Mundo de Gumball. En la versión final del capítulo, la trama giraba en torno a los Waterson tratando de animar a Gumball, quien estaba de un mal humor inexplicable. Gumball luego se enoja y desea que su familia desaparezca, lo que ellos y el resto de Elmore hacen. A lo largo del episodio, Gumball se vuelve loco lentamente mientras camina por la ciudad vacía. Sin embargo, el borrador original del episodio era oscuro, y el creador Ben Bokelet lo mencionó como la razón por la cual el episodio se reescribió considerablemente. Hasta el momento, los detalles sobre el borrador original no han aparecido en ninguna parte en internet, y la única mención es en el Twitter de Bokelet en una conversación con uno de los fanáticos del programa. Nivel 7 IG Art West Days IG Art West Days fue una serie animada planificada para Cartoon Network que se destacó por ser producida por el popular cantante de R.I.B., Schafer Chimere-Schmidt, también conocido como Neyo. Neyo afirmó que el programa trataba sobre una niña de 16 años que hereda el destino de su linaje y se ve obligada a salvar al mundo del mal desconocido todos los martes por el resto de su vida. Después de esto, no se dio ninguna palabra sobre la serie, lo que implica en gran medida que se canceló. Lone iTunes Da Hell Kling Jare Final Perdido Da Hell Kling Jare, o en español, Conejo en Picada. Es un corto de la serie Lone iTunes estrenado el día 5 de julio de 1941 y dirigido por Tex Avery, tuvo como protagonista a Bux Bundy y sería de los primeros cortometrajes del famoso personaje. Según el guión que se encontró del episodio Bux y el perro después de que la cámara se aleje de ellos, estos empezarían a volver a caer al vacío y empezarían a entrar a una especie de bucle infinito de que estos seguirían cayendo y gritando y así terminaba la caricatura. Según rumores Bux Bundy decía un diálogo referente a que jamás podrían salir de ese bucle y que esta última estaba relacionada con un chiste de doble sentido. Aún así varios usuarios fanáticos de Lone iTunes han hecho recreaciones de este final, mostrando cómo pudo haber sido el cortometraje. Escenas eliminadas de la caperucita roja 1943. Es un corto dirigido por el famoso caricaturista Tex Avery para Metro Goldwyn Mayer, este fue una parodia bizarra del cuento de la caperucita roja. En el final del cuento, el lobo llega a ser atrapado por la abuela y, mientras es amarrado, la abuela le dice a caperucita que busque a un predicador. En la siguiente escena, el lobo feroz es obligado a casarse con la abuela de caperucita. Así es. Después de eso, se mostraría que la pareja tuvo tres hijos, así concluyendo con el corto. Este final fue muy mal visto por las personas a pesar de no ser esa la intención de Tex Avery. Obviamente el final fue reemplazado. Cars 3 escena eliminada. Cars 3 es una película animada por computadora estadounidense producida por Pixar. La escena en cuestión era un flashback donde Lignin MC Quinn estaba compitiendo con Doc Hudson, el mentor de Lignin A. La escena se consideró tan deprimente que tuvo que ser eliminada, la escena nunca se ha visto y solo se menciona en artículos de noticias lo más probable es que nunca vea la luz del día. Jimmy Duoshox. Jimmy Duoshox fue una serie infantil animada canadiense que se desarrolló entre 2009 y 2011 y fue creada por Edward K. y Sean Scott. La serie siguió al personaje titular de Jimmy, un chico feliz de 14 años que vive en Miserivile, un área que estaba llena de miseria. En 2006 se creó un piloto de 6 minutos de duración para la serie. La trama era drásticamente diferente de la versión final y reveló que el programa estaba originalmente destinado a una audiencia mayor. Según Edward K. y Sean Scott, co-creador de Jimmy Duoshox el programa se hizo originalmente como una producción exclusiva de Teletón para los preadolescentes demográficos de los estudios. En ese momento, las referencias se atenuaron una vez que las emisoras estadounidenses de Disney XD se incorporaron, ya que apuntaban a un mercado más joven. Los diseños también se modificaron porque a los productores no les gustaron. Nivel 8. Extra. Gap Wonder Woman. Era el año 1993, la idea había nacido como una broma dirigida a DC Comics, el cómic contaría con una secuencia de 22 páginas de contenido. A pesar de que la idea haya sido una broma, DC consideró la idea. E incluso contrató a un dibujante para realizar el sketch de las primeras páginas de la novela. El proyecto fue rechazado por la editorial debido a los múltiples casos de ese contenido y a que nadie quería verse involucrado en algo así. Vídeos perdidos de NSFL. NSFL. Estos vídeos tocan temas de naturaleza. Solo quería hacerles una mención a ese tipo de vídeos. Ya que existen grabaciones de juicios, más subidos de tono. Y no quiero extenderme a dos horas de vídeo XD. En la página Lost Tweak en español se pueden encontrar este tipo de grabaciones. Metraje perdido del Apolo 11. El 20 de julio de 1969, el módulo espacial Eagle, perteneciente a la misión Apolo 11, aterrizó en la Luna. A pesar de que el vídeo del aterrizaje fue grabado, distribuido y guardado como el mayor logro de la humanidad, es menos difundida la noticia de que la NASA perdió sus grabaciones del aterrizaje tomadas por las cámaras del Apolo 11. A través de comunicados de la NASA, aseguran que posiblemente las borraron para reutilizar las cintas, o simplemente para hacer espacio. La pérdida de las cintas del aterrizaje ha creado una gran cantidad de teorías, desde aquellas que mencionan de que el aterrizaje fue falso y se argumenta de que la NASA convenientemente las perdió con el fin de que no se investigaran. Como es de esperar, estas teorías no tienen ningún fundamento. Se acabó. Y bueno espero que les haya gustado esta maratón de icebergs que estoy haciendo en el canal. Todavía vienen más. Así que no se pierdan los secretos y teorías ocultas de sus series favoritas. Hora de los saludos. Saludos para... Esta vez si quieres que te salude comenta algo respecto al video. Estaré revisando los comentarios más seguido y buscaré los mejores para ponerlos en los saludos. Hasta la próxima amigos nos vemos. ¡Gracias!